¡Hola chicos y chicas! ¡Buenos días! Estamos ya a 5, día 5 jueves de septiembre y bueno, ya queda poquito para el cole, la vuelta al cole... ¡Ay! ¡Qué tiempos! ¡Qué bonito era! El primer día de cole, me encantaba. ¡Oh! Bueno, pero el vídeo de hoy, hay dos cositas importantes hoy, ¿vale? Que una la tengo aquí y otra la tengo que decir. Vamos allá, let's go. Primero, tengo aquí... ¡Cositas! ¡Que te acaban, no! Bueno, pero vamos a ir ya así, porque si no, nos echamos toda la mañana. Me tengo que quemar mi corazón. Bueno, aquí tengo... Es un unboxing barra... no unboxing. Es un unboxing porque abro la bolsa, pero no unboxing porque no voy a abrir el contenido. Evidentemente, no lo voy a abrir por ahora. ¿Por qué? Porque por ahora no lo voy a utilizar. Entonces, hasta que no empiece a utilizarlo, ¿para qué lo voy a abrir? ¿No? Pues sí, tengo razón. Evidentemente, eso es. Tengo razón aquí y en todo el mundo. Donde sea, tengo la razón. Bueno, empecemos. El primero. Bueno, para que hayáis visto ya el primero y ya he hecho... ¡Uh! Sabéis qué día soy y sabéis que llegaba hoy. Voy a ponerme ya serio. Así que vamos a empezar ya a mostrar que lo tengo aquí y madre mía de mi vida. Vale, aquí tengo las primeritas que están aquí. ¡Ihh! Perla y venida. Encantar. Que son exclusivas de hoy, día 5 de septiembre. Hoy salían en exclusiva. ¿Vale? Las tenías que reservar para hoy. Y ya las tengo en casa. Son exactamente... Me han enviado el mensaje ya a las 10 de la mañana en punto. O sea que... Ya las tenía. Directamente. Pero es que son una cucada. Bueno, aquí no las veis de cerca porque en el móvil, evidentemente, no se pueden ver los detalles exactamente como son. Pero ya os haré una foto de las cajas. Y os mostraré como son más de cerca porque son... Lo que más. Bueno, ¿y para qué? Tengo el otro conjunto de ellas ahí. Estas son las primas. Vale. Detrás, para que lo sepáis, detrás de las cajas no hay dibujo. Y mirad que las mías son reservadas. Así que no hay dibujo. No, pues que hay dibujo o que no hay dibujo. Yo lo tengo en blanco. Y las mías son nuevas de ahora. Quiero decir, sacadas del mismo día que salieron para comprar. Así que... Si no hay dibujo ya el mismo día de salir a la venta, es imposible que haya dibujo. A ver, es el blanco. Pero ya sabemos que desbloquea cada una. Porque lo subí al canal. En la pestaña de comunidad subí que desbloqueaban. Así que lo podéis ver en la pestaña de comunidad. Para ir todo. Y aquí tengo... Y aquí tengo... Es que a ver, a ver cómo lo explico. Son mis niñas de la infancia. Diciéndolo así. Vosotros diréis por qué. Porque con ellas, cuando empecé el Animal Crossing New Leaf, sabéis que en el Animal Crossing New Leaf podéis desbloquear. Que hay una función de AmiVos. Y podéis desbloquear ropa, objetos, muebles, cosas etc. De... Diferentes AmiVos. No tienen que ser de Animal Crossing concretamente. Y... Las que tengo aquí. Yo tengo las primas. Que... Cuando las conseguí... Para qué. Las... Las caravanas de ellas eran lo más. La ropa era lo más. Era la ropa más guay que había de todo el juego. En mi opinión. Y... Y para qué. Todo el mundo las quería. Y quien diga que no, no es verdad. Todo el mundo las quería. Bueno, querían todos los ítems. Como se decía. De Splatoon. Bueno. Pero ahora han venido renovadas. O sea, sí. Estas son diferentes. Yo solo con ver una de las dos. Que es la que a mí me gusta. Con la sombrillita yo ya muero de hombro. Es que me encanta. Mira. ¿Puede haber en el mundo una cosa más bonita que este pack de mi voz? No. 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 Es imposible. Es imposible. Es que es una cucada. Es que me encanta. Es que son... No es que crecí con ellas. Bueno, crecí. Quiero decir que... Las que sacaron antes fueron las primeras. Como aquel que dice. Que me compré. Que no eran de Animal Crossing. Para poder desbloquear ropa de Splatoon. Bueno. Y que no sabían en aquel entonces que había inmuebles también. Pero también los desbloqueé. Y cuando me enteré que ellas también las iban a sacar en pack. Dije. Y más. Si me van. De estilo Japo. Sí. Nada más mí. Reservar en la página web. Que no salió el mismo día. Salió al... No sé si fue al día siguiente o a los dos días. Bueno. Tardó un día o dos. Reservar. Reservé. Sí o sí. Los dos packs. Este. Espera que coja el otro. Y este. A las cuatro. A las cuatro las reservé el mismo día. Y ya las tengo aquí. A ver. Los dos packs juntos. Me han costado... 60. Casi. Casi. Casi 60. Porque tienes que contar el pico del euro. Porque como sabéis. Bueno. Os he mostrado ya los amigos. Como sabéis. Todo lo que venden hoy en día. Es un... Un ejemplo. 9,95. Y por 5 céntimos. Dices. Es que pedir los 5 céntimos. Pedirlos. Quiero decir, pero... Te sabes mal. No sé cómo decirlo. Pedir 5... Devolverme los 5 céntimos. No sé cómo decirlo. Y dices. 5 céntimos aquí. 5 céntimos allá. 5 céntimos allá. Y al final. Se te van 50 céntimos. Pero es que lo hacen así. Y es así. Pero va. El pico lo deberían quitar. Poner redondeado todo. Y sería mejor para todo el mundo. Y... Por detrás. En blanco. Y son las nuevas. Porque es la primera edición. De hoy. Así que... No hay Big Woo. Que para mí. Tendría que haber habido. Big Woo. En mi opinión. Y ahora viene. La noticia. Del día. Me acerco. Para decirlo. Vale. ¿Os acordáis cuando hice. El unboxing. Del juego. Demio. De que os quiero ver sonrientes. ¿Os acordáis? Vale. El juego. Redoble de tambores. Este sábado día 7. A partir de las 8 de la mañana. Hasta las 10 de la noche. 10, 10 y algo. Hay maratón. De todo el juego. A partir del cuarto capítulo. Evidentemente. Porque ya tenemos los tres primeros. De todo el juego. A partir del cuarto. Hasta el último. Todo completo el sábado. Ya me lo he pasado. Sí. Viva yo. Ya sé quién es ese mío. Tú. Me encantó. Bueno. Pero eso ya será otro vídeo. Porque tengo pensado. Cuando ya veáis el juego completo. y descubráis lo que hay. Ya haré un vídeo con mi teoría. Pero tendréis que ver todo el maratón del sábado. Desde las 8 de la mañana. Hasta las 10 de la noche. Todo el juego. Desde el cuarto capítulo. Hasta el último. Y el último. Solo voy a decir me gustó mucho. Y voy a añadir una cosita solo. Me encanta que sí que hayan tratado muy bien. La leyenda urbana. Lo que es el mito de leyenda urbana. Lo han tratado muy bien. Lo han explicado y lo han hecho muy bien. No voy a decir nada más. Hasta que lo veáis el juego. Os gustará. Yo lo recomiendo. Bueno. Y también. Que tenemos los papelitos. De ver quién ha adivinado. Más o menos. Si sí o si no. Quién es. También está eso. Bueno. Aquí os he traído. A mis niñas. Que ya las tengo en casita. Ya tengo. Las nuevecitas de hoy. Que salían hoy día 5. De septiembre. Es que me encanta. Y. La sorpresa. El anuncio. De que el sábado tenemos. El juego de mío completo ya en el canal. Bueno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero. Que disfrutéis. Este fin de. Del juego de mío. Yo lo he disfrutado. Yo sí. Lo he disfrutado. Espero que entendáis. Y llegáis a comprender. El juego. Porque tenéis que. Pensar mucho. Para poder. Comprender. Algunas cosas. Porque el juego está. Muy bien. Y me encanta mucho. Porque es de. Pensar mucho. Y esos juegos son los que más me gustan. Bueno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Suscribíos al canal. A ver. Un gran likecito. Y pronto seguiremos con más vídeos en el canal. Chicos y chicas. Sonreír. Chaito. Chao.